Muchísimas gracias a todos los componentes de esta Mesa del Sabor. Muchísimas gracias a todos los que estáis cada día trabajando para impulsar este sector que, como todos sabemos, es absolutamente estratégico en nuestra comunidad autónoma. Estratégico no solo desde el punto de vista del volumen de actividad que mueve en el día a día, de ese 29% de cifra de negocio dentro de todo lo que es el sector industrial en nuestra comunidad autónoma y también cerca de un 29% del total del empleo industrial que hay en Castilla y León, sino y fundamentalmente por esa vinculación absoluta a nuestro sector primario, que es uno de los grandes retos, su innovación, su vinculación a esta industria. Y no es baladí esta vinculación entre la industria y el sector primario, no es cuestión de capricho, sino cuestión del espacio agrario, del buen hacer de los agricultores y ganaderos de Castilla y León y de que el 60% de las inversiones que se están creando, de las nuevas inversiones que se están ubicando en Castilla y León, el 60% lo está siendo en el medio rural. Por lo tanto, estamos apostando claramente por el territorio, estamos apostando claramente por la demografía, estamos apostando por Castilla y León cuando hablamos de la agroalimentación, desde luego de la industria, desde luego de la competitividad, y es a lo que nos estamos dedicando desde la Mesa del Sabor y es uno de los grandes retos que tenemos en este momento. Una industria que, como saben, en este momento tiene unas características muy claras. Yo no voy a decir que sean condicionantes que restan, sino que tenemos que trabajar en ese espacio y con los condicionantes que tenemos y conocerlos claramente. Tenemos una industria agroalimentaria muy atomizada, en torno al 83% son empresas que tienen menos de 10 trabajadores, 10 trabajadores o menos, empresas pequeñas, y sobre las que hay que forjar estos mecanismos de competitividad y esta asociación al sector productor. Es cierto que en este momento, tanto el sector productor como la industria agroalimentaria está apostando por la innovación, tenemos unos recursos humanos y profesionales en ambos espacios que nos están permitiendo avanzar de una forma muy importante, avanzar hacia la calidad, avanzar hacia la competitividad. Tenemos que poner los productos al servicio del consumidor, tenemos que ser capaces de trabajar con las mimbres que tenemos, innovar, abrir nuevos mercados, avanzar hacia el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Con las herramientas que tenemos y con todas las que se nos puedan ocurrir para poder ir en marcha y aprovechar las estrategias y aprovechar las fortalezas que tiene el sector. Innovando permanentemente, trabajando de forma coordinada entre la propia industria agroalimentaria, lógicamente siempre con el sector productor, buscando sinergias entre estas pequeñas empresas que conforman nuestro tejido industrial agroalimentario en Castilla y León, impulsando nuevos mecanismos de comercialización, siempre para abrir mercados, abaratando costes y siendo más competitivos que aquellos que hoy están ocupando ese espacio que nosotros queremos ocupar. A eso nos hemos dedicado desde el punto de vista administrativo, lógicamente desde todos y cada uno de los ámbitos de la Junta de Castilla y León. No en vano, hace unos meses el presidente Herrera presentaba la estrategia de internacionalización empresarial en nuestra comunidad autónoma, de las cuales, lógicamente, la industria agroalimentaria es uno de los elementos clave y estratégico. Ya en esta estrategia se plantea la plataforma de competitividad del sector agroalimentario y el desarrollo de estrategias innovadoras para, aprovechando lo que tenemos, poder seguir avanzando. Y el proyecto de comunidad en este momento lo que aporta es ese marco administrativo que nos permite seguir avanzando. De forma conjunta, sumando esfuerzos entre ADESCAL, tenemos aquí a la representante, sumando esfuerzos con ICES a nivel nacional y, desde luego, con el sector. ¿Cómo? Aprovechando nuestro hecho diferencial, aprovechando la calidad que tienen nuestros productos, aprovechando el sello que ya tenemos como marca de calidad de Castilla y León, aprovechando tierra de sabor. Precisamente por eso, dimos un paso adelante en la sectorialización, en la segmentación de la marca y también en la internacionalización de la marca Tierra de Sabor. Y aquí tengo que reconocer que todo lo que es hoy el futuro de Tierra de Sabor ha salido de los principales interesados. La primera idea de segmentar la marca, de avanzar a ese vínculo emocional entre el usuario, el consumidor y la marca Tierra de Sabor surgió precisamente de uno de los miembros que tiene la Mesa del Sabor y que hoy nos acompaña, que es Sandra Ibarra, con ese impulso a la vinculación social de Tierra de Sabor. Todos y cada uno de los corazones que se han ido desarrollando tienen su origen en empresarios de la comunidad autónoma, en aquellos que apuestan por lo ecológico, porque hay un segmento de población al que no estamos llegando y que cada vez demanda más producto ecológico. Hacia lo artesanal y tenemos al presidente de los artesanos de Castilla y León y al responsable de los grupos de acción local, de esa estrategia de desarrollo local en nuestra comunidad autónoma. Trabajamos para segmentar y para llegar más a aquellos consumidores cuyo vínculo está con lo saludable. Y veremos ahora la importancia que esto tiene en los mercados internacionales como Estados Unidos que cada vez está demandando más aquellos productos vinculados con el aspecto social y vinculados con lo natural y con lo saludable. Estrategia en este momento segmentada en la que se está trabajando en todos y cada uno de estos segmentos. En el mes de enero queremos tener toda la estrategia cerrada y que en este momento da el primer paso definitivo en el sello que nos permite avanzar dentro de ese marco de la estrategia de internacionalización de la Junta de Castilla y León hacia la internacionalización de la marca Tierra de Sabor. Vamos a avanzar para conseguir que a través de la marca podamos comercializar de forma conjunta, podamos tener una identificación unívoca en mercados exteriores a través de lo que somos el corazón de España. Precisamente por eso la identificación es Tierra de Sabor corazón de España y siempre bajo la marca y la identificación de lo que es en nuestro país, de la marca España, que es como se nos conoce fuera de las fronteras. Identificación unívoca, comercialización conjunta con la implicación que eso tiene de cara a la coordinación del ámbito empresarial de estas posibilidades que se abren para que las pequeñas empresas que en este momento tienen dificultades para comercializar fuera de forma independiente lo puedan hacer bajo un paraguas común, bajo una marca única que es Tierra de Sabor corazón de España. Objetivo, ganar en competitividad, ahorrar en logística si comercializamos bajo una marca, poder aprovechar el espacio de envío que se hace a diferentes países cuando comercializamos varias empresas al mismo tiempo y que nos reconozcan fuera de Castilla y León y fuera de España a través de una identificación unívoca que nos asocie indisolublemente con la calidad porque nuestros productos si de algo pueden presumir es precisamente de calidad y a través de Tierra de Sabor con una trazabilidad absolutamente controlada y garantizada. Ese es el hecho diferencial. Esos son los objetivos que bajo una única marca podamos comercializar varias empresas al mismo tiempo. Ahorramos logística, ganamos en competitividad, ganamos en identificación, ganamos en imagen y sobre todo en la posibilidad de abrir nuevos mercados de una forma más ágil, más rápida y más competitiva para todas y cada una de nuestras empresas. Siempre de la mano de los expertos de ADE y SCAL, siempre de la mano del sector productor que es quien marca sin ninguna duda el origen y la calidad de los productos que luego nuestra industria agroalimentaria tiene que poner y posicionar en el mercado. La tarea no es sencilla. El proyecto desde el primer momento es del sector y debe dar respuesta al sector, es de la industria agroalimentaria y para la industria agroalimentaria y precisamente por eso durante este tiempo hemos trabajado con personas que pertenecen al sector para desarrollar las diferentes líneas que desde la semana que viene se van a convertir en acciones unas inmediatas y otras a medio corto plazo. Nos acompañan precisamente quienes son los auténticos autores de los proyectos que queremos iniciar a partir de este momento. Lógicamente el presidente de la Asociación de Empresas Agroalimentarias de Castilla y León de Vitartis Félix Moracho con el que vamos a iniciar el primero de los proyectos que será en el plazo de una semana con una visita a Estados Unidos. Una visita que ya marca las diferentes líneas de trabajo. Líneas que irán también acompañadas con proyectos posteriores de instalación de espacios físicos para venta de productos tierra de sabor en Irlanda. Nos acompaña también la persona que tiene esa iniciativa y que de aquí a Navidad quiere abrir un nuevo espacio físico para venta de productos en Irlanda y para poder servir de línea de conexión. Estamos hablando de conexiones y espacios físicos una calle en Xián dedicada a productos de Castilla y León y nos acompaña Quique que es quien va a presentar este proyecto en China de la mano del grupo Wanda. Estamos hablando de proyectos en Perú y nos acompaña conocido además persona que forma parte de la mesa del sabor con carácter estable representante de quesos de Cantagrullas que está trabajando en Perú y que ha ofrecido esta línea de comercialización también en este país. La primera el primero de los trabajos la primera de las actividades que se van a desarrollar como digo es en el plazo de una semana en Estados Unidos y allí lo que haremos es avanzar en la comercialización y la presentación en una asamblea en la que forman parte seis mil personas seis mil empresas y todas las cámaras de comercio de todos los estados de Estados Unidos. Por lo tanto presentación de la marca Tierra de Sabor internacional en Estados Unidos en un breve espacio de tiempo línea de trabajo y reuniones directamente con cadenas de distribución. Estamos hablando de posicionar la marca directamente ya no con intermediarios sino en cadenas de distribución. En concreto en la asamblea organizada la semana la semana del 9 al 11 podremos tener contacto con cadenas de tal relevancia y extendidas tanto por el mercado de comercialización de habla hispana muy importante para nuestros productos por las coincidencias como con habla anglosajona como Goya Foods Walmart Walgreens Crowder Target 7-11 Healthy Foods American Airlines y Fergo. Por lo tanto posicionamiento prácticamente inmediato contacto directo presentación del proyecto y grandes superficies para poder empezar a posicionarnos. varias empresas de la comunidad autónoma nos acompañan queremos que haya representación de los diferentes sectores sector productor y sector transformador para que sea el primer contacto y a partir de ahí iniciar la andadura. Pero insisto línea en hostelería línea en comercialización directa línea en espacios físicos en este primer momento para lanzar tierra de sabor internacional de la mano de Escal fuera de nuestras fronteras y por lo tanto apoyar desde tierra de sabor con un producto de calidad y garantizado la comercialización y el impulso del sector en Castilla y León. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!